La Cinemateca Rodante es la estrategia territorial para el desarrollo audiovisual que se ha realizado durante estos 10 años y que ha podido hacer presencia en las 20 localidades de la ciudad y ha permitido que los ciudadanos y ciudadanas cuenten sus historias a través de imágenes en movimiento, en documental, en ficción, en animación y con la tutoría de expertos y profesionales de la industria y el sector audiovisual del país. Esto fue una cosa que lo hicimos entre todos y eso sí fue muy bello. Mi experiencia con el taller Ser Audiovisual de la Cinemateca Rodante fue una experiencia reveladora. Mi experiencia fue muy grata, nunca había estado en un taller de la Cinemateca. Es mi primer acercamiento a la producción audiovisual y fue un taller muy completo. La verdad, aprendí muchas cosas de todo, dirección, guión, fotografía, montaje. Los profesores fueron geniales, unas clases todas virtuales, pero se sintió el calor humano y la dedicación de cada profe. Lo más lindo del taller fue el paso a paso de cómo coger una idea que tienes, escribirla y ir transformándola hasta llegar a ponerla en la pantalla. Me siento muy feliz de estar hoy acá, viendo mi corto en una pantalla gigante. No lo creí hace seis meses, pero ahora que ya lo logré y lo logramos todos y todas, pues tengo que agradecer mucho a estos proyectos y espero que pueda continuar potencializando todo esto que he aprendido ahora.